Música 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 Vamos a morir Vamos a morir Y partimos Como se llama el fantasma Mec Thomas Viene Luminoso Viene Luminoso Viene Luminoso ¿Me escucha, me escucha? Si, si te escuchai, si te escuchai, si te escuchai No, Brigid, la temperatura es muy baja en todos lados Hay una llave acá por si acaso Loco, prendan las luces, no veo nada Debe ser para el garaje ¿Quién tiene el... la guaita? ¿La temperatura? Ahí, ahí, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Permiso Ya pueden prender las luces, creo Ok Si, ya podemos prender las luces 2 grados Voy al segundo piso El mundo rizo está acá bien hot No, está bien grabado No hay salón en el sótano Se apagaron las luces de nuevo Sí, se apagaron las luces, vamos al sótano No, 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 no No creo que sea acá arriba, porque igual acá hay más de lado Lo es en el sótano, porque apagaron las luces Sí, lo es Tomé unas llaves Acá en el sótano No sé para qué son las llaves Son para abrir como una puerta si está cerrada Pero no cacho cuerpo Ya active las luces de nuevo Encontré el cuerpo Sí, ahí están activas ¿Dónde? Segundo rizo En la habitación que está... Se abrió, se abrió la llave, venga, se abrió la llave Sí, se abrió la llave ¿Cuál? ¿Hay agua sucia? Saqué foto, saqué foto, saqué foto Sí, sí, agua sucia Yo también saqué foto Oye, ve aquí en el video del baño Saqué foto, saqué foto Ve en el video del baño que tenga la paragüeya Paragüeya ¿Dónde está el agua sucia? No, no, no se ve nada No, no, no se ve nada Ventila, el luce de abajo No, agarra el sótano no es, está bien grado No, a ver, a ver Sí, será acá arriba Por acá Por acá, por donde está el... ¿Cómo se llama? El garage Toma John, toma John, está muy llamando la... Estamos profesionales Eh, garage, garage, no es Está a 12 grados garage Creo que... Y acá en la cocina, aquí está en la cocina, es cierto, cuando entramos Aquí igual, está a 12 grados y eso que estaba a 3 grados ¿Será porque prendemos las luces? Sí, sobre la temperatura cuando prendemos las luces Sí, porque ahora debe estar muy diferente Oh, se bajaron, cuidado, se bajaron Sí, apagaron las luces Tomás Jones, Tomás Jones, se llamaba así, ¿no? Tomás Jones Tío Tomás Tío Tomás, ¿dónde está, compadre? Venga Oh Oh, 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 está cerca, está cerca a mí Está acá, está acá Es acá abajo, subió Oh, me he intentado Oh, se murió alguien Oh, me he intentado Oh, me he intentado Saludo al migo, ¿verdad? Ya respadoní acá abajo, respadoní acá abajo Sí, sí, respadoní acá abajo Cuidado Mira, acá es la cocina Oh, está la muestra, la muestra, la muestra, está acá, está acá en la puerta, mira, ahí está Sacan una foto, una foto Vamos a ver si puedo acotar ahí Cuidado, cuidado, cuidado No, no, viene, viene, viene No, me derro, me derro, cuidado, cuidado No, 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 no ¿Te mataron? ¿Te mataron? ¿Hola? ¿Cómo está tu pari? ¡Oye, es una perra! ¡Estamos muertos! ¡Chico chino! ¡Estamos muertos! ¡Chucho! ¡Cagó! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Cagamos, po! ¡Estamos muertos! Nunca agarrame a veces ¡Muato! ¿Sabes qué? Igual tú podías ir en la casa haciendo como espíritu Podías agarrar las tacitas, guau, por ahí tiras en la cara, guau ¡Para cagarlos de miel! ¡Bueno! Yo por el medidor de FM porque tampoco pusieron No, yo si estaba con la FM en la mano No la puse porque nunca echaba dónde colocarla ¡No pusieron medidor de MR! Ya, voy a ver si hay orden No he tomado la disgusting ¡Pap! 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 a ver aquí en frente de la de la cámara tu te vuelves carlos estan tirando desde el, la estan tirando wea jajajaja jajajaja mira no falta fotografar el fantasma no mas ahora yo se hizo la del sensor no no la del sensor todavia no pero eso se puede hacer fácil mmm ya donde dejaste el sensor jajajajaja esta aqui abajo por la cocina pero no se si esta justo donde pasa el fantasma bo oh escucho cagarse de nivel jajajajajajaja alejo amis r ص Veo que sale por ahi Ni con culida me sabe Pero no, ve si sera Si No esta vuestra El oro Pero la chucha Oh corre culida Oh Ahí viene Corre Oh cago 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 Buenas 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 Oye tu te Nosotros te estamos lanzando los platos Si Huevo Nosotros te estamos lanzando los platos Me mató Si te mató Ya vamos Pónganse de polter que a ver si es que es No 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 creo que sea por TK No compramos los crucifijos No 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 compramos los crucifijos Por la chucha No lo entiendo Si yo también había visto crucifijos Ya vamos loco a la muerte nomas A la muerte Ya entonces Están listos para morir cabros Yo y el TRIP tenemos temorometro Yo me voy por la derecha Para ver la parte de la cocina ¿Quién me acompaña con el... con la rawa? Prendo las luces al tiro así Para quitarnos la wea No ¿Para qué hacia aquí lado van? ¿Quién me voy yo con termómetro? Yo voy a la derecha con termómetro Eh... Román Vente conmigo Yo voy con el... ¿Ya tú voy a la derecha? Si yo voy a la derecha Ya Me entera Me integró por acá ¿Román? ¿Dónde está? Acá, acá estoy Acá estoy ¿Está en el fondo? Sí, acá Acá al fondo Eh... Cámbiate a la... A la otra wea Cámbiate a la otra wea La de lucecitas No, a la otra Es... Ese mismo Vamos viendo con las dos Para los termómetros y con el sur Me avisa que si aparece algo ahí Vamos, vamos, vamos Dale, vamos Un momento por acá ¿Cuánto bajiste? Pero el no me... Tiene... No me revisé Tienes un momento Voy a prenderle algo acá Bien Ah, hay Cuidado Cuidado Ya aquí... Tenemos 18 17 En la entrada tenemos 16 Al comienzo del todo 14 17 Ya... ¿En dónde estáis, Román? Sí, acá Segundo piso No, no, no Estoy en el primero Estaba atrás tuyo Ahí está No te veo Acá estáis Ahí te veo Ahí te veo Ya vamos, vamos a un segundo piso Sí, estaba revisando un poco más allá Sí Vámonos, vámonos Vamos a un segundo piso No Ya se sepan Vienen mirando una... Me pares Cabrón, ¿Ustedes cómo están? Bueno, aparecen... ¿Nada? Nada por ahora Nada 20... 20 grados A veces baja hasta 14 Pero no... No más de eso Sí, la entrada estaba a 15 Pero tampoco No más de eso Dale, loco, dale, dale Ahí voy a ir acá Ya... Tienes puente en la Ouija Igual es bueno Tienes puente en la Ouija Uhhh, dale Dale, dale Aquí nada Acá nomás Acá nomás Vamos entonces Al fondo Vamos para allá ¿Cómo se llamaba? Robert Oye, eso que pasamos por aquí no... No... Ya va la temperatura esa Sí, no, no... No había... Sí, no había dicho nada Aló, 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 aló Robert Moore Estás por aquí Preséntate As... De presón Recuerden que si escuchan voces igual... Ya voy bien Creo que yo le voy a buscar Tal... ¿Qué más podría buscar? Aprovechando... Una cámara No... No sabemos si ahí realmente Vemos que todo el... Todo el... Que podría ser abajo Igual... Abajo también nos tirará Abajo también nos tirará Sí, sí, sí Sí, ahora está más peludo Es que está ahí por aquí Yo pienso que puede haber sido acá Porque acá me dio el haz de luz ¿Tuviste un haz de luz? A lo mejor bajó Pero solo viste tú Un haz de luz Es como que... Hubiera salido vapor así Pero... Super rápido se ha ido para allá Donde estoy caminando Como un fantasma No, 3 grados 3 grados 3 grados, ojo Estás jugando Yo no tengo temperatura ¿Rober? ¿Rober Moore ¿Dónde estás? Al CPC ¿Rober Moore? ¿Te gusta? Ya... Voy a... Ir abajo Voy a ver si abajo sale... Sabe buena temperatura también Me voy a bajar Ya, te acompaño Espera, voy a... Aquí a nada 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 Hay que esperar Yo pensé que hay que esperar que no era daño 0 0 0 ¿No? ¿Tú estás loco? Si, si, estás súper bien Aquí son 3 0 ¿Tú estás loco? Hola 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 Vengo a flotar Bueno, chau A ver, mor Está cerca Ya, a ver, a ver Me está marcando Me está marcando acá Me está marcando 5, 4, 4, 4, 5 ¿Dónde? Acá, acá Donde dejaron la radio acá arriba Aquí, aquí, aquí Me está marcando Oh, me está... Amarillo, amarillo Aparece, aparece, aparece ¿Aquien lo ve? Está por acá ¿Debe estar ahí? Sí, por acá Por acá Por acá ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve? No lo veo No, no, yo no lo veo Ya Es por acá que me está marcando Cerca de la oficina Que está acá al lado de la... De la radio ¿Aló? ¿Pero hay qué? Sí, lo vi Lo vi en la oficina que está acá al lado Lo que está al lado de la oficina Chau ¿Aquí lo ve? Al lado derecho Quédense la cámara, por favor ¿Adentro? ¿Adentro? Oh, fuck, fuck Está conmigo, está conmigo Está acá en la... Está en el... Voy a, voy a, voy a, salga Salga, salga, salga ¿Le sacaste foto? ¿Le sacaste foto? No, 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 si lo alcance No, 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 no No, corre, corre, corre No, corre, 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 corre Sacate foto cuando puede Estoy marcando para atrás Para ver si es que aparece el tiro Ya, pero ya cachamos donde? En los baños Sí, en los... Uuuh Ya, ahí viene, viene de los baños, de los baños, de los baños Nooo, va pasando el pasillo Cuidado, que está ahí al frente Cuidado, loco Oh, pasó con el pasillo Si, si, me quería picotear a mi Pero yo creo que hay que dejar las cosas Y en el baño Y ir a por la pasillo de cordura Si no, al siguiente atleta nos va a matar Ok, ya vamos Cuando hable, o cuando está atacando El fantasma, cuando está parpadeando La luz, no hable Nos apretan la B, porque suena muy feo Y aparte que se la vi ahí Dale No, no, no No, no, no ¿Para dónde vamos? Hay que salir Hay que salir a dejar las cosas Hay que salir a dejar las cosas No, no 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 Libro, escritura Fantasma Vale Es verdad, güey Me llevo el libro, me llevo el libro No, déjalo ahí no Hay que sacar una foto al libro Ah, güey Hay que sacarle foto al libro y al agua su... Ay, el agua sucia la tengo, voy a sacar una foto al libro Listo Listo, listo, listo Ya, tenemos el libro ¿Qué más faltaría? A ver si sale... ¿Dejaron el trípode ahí? ¿Dejaron el trípode? No, yo voy a buscarlo ahora Ah, no, lo trae el trípode Ahí lo trae, ahí lo trae Ahí lo trae el trípode ¿Adentro? No, adentro, adentro los baños Sí, déjalo, déjalo Lo quiero dejar adentro Por aquí estoy bien Oh, güey Yo creo que por Ramos Jajaja Jajaja Yo creo que el conchito mare Oye, sacarle una foto, puh Sáquenle una foto Mira el nico culiado, eh Un choro Jajaja, corre Que lo saquen una foto, puh ... ... ... Aaaaaaaaaa ¡Ah, coche de mare! Paso de marco, paso de marco Cago el nico, cago el nico ... Jajaja Cago, nico No, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Ah, Nicolás, Dios ¿Te sacaste foto? No sé, creo que no alcance, papateamos No, mira, sacaron puras cagades fotos, no sé, ocuparon casi todo No, yo saqué una foto Estaba malpadeando todo roto, así que Sí, estaba malpadeando, sí, yo también saqué por otro Nos falta una foto nomás y completamos el álbum Pero no tenemos ninguna confianza El coche sonido de... Ahí está atacando, está atacando Corre, güey, corre, 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 Nico Corre, Nico, corre, Nico Corre, Nico Conche, tu mare ¿Quién, güey? Está ahí, está ahí No, me agarró, me agarró a mí ¿Cómo me agarró, güey? Me agarró, güey Está ahí al lado, güey Está ahí al lado Se supone que hay... Mira, Orbes Buenas, Orbes Sí, bueno, salió justo Bueno Ya puede ser Sombra o YouNate Y temperatura bajo cero, no ha dado, ¿no es cierto? O sí Necesitamos a alguien que vaya con la temperatura Mira, y el otro MF Tiene que ser MF o te espera con la coltera de los dos Puede ser un YouNate Puede ser un YouNate Puede ser un YouNate Nivel 4, nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 No te creo, estaba por un... Oh, el maricón no hizo la jugada, ya Nos vamos, chau Oye, ¿y el EMF? No, es Nivel 4 Tiro 4 Pero es que a lo mejor está para el otro lado, güey Ya se dicha dos, güey Es por ti, Trip Robert Moore Eres puto Terrible puto Sabelo No sabía enrollar, Robert Moore Robert Moore Robert Moore No me va a sacar uno contigo Robert Moore Porque... Robert Moore Robert 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 Moore Oye, Robert Oye, Robert Oye, Robert Oye, Robert Robert Oye, Robert Ya, puh, güey Oye, Robert Moore Robert Moore Tiene un F5, güey Ah, concha tu madre Robert, es terrible puto Putazo Robert Moore Terrible puto Terrible puto Terrible puto Robert Moore Puto Putazo Te paseo Robert Moore Nada Nada No pego Yo incluso lo tiré para ver si salía Si salía a nivel 5 En sus pies Y nada weón Incluso me quedé ahí un buen rato weón Esperando Ya va Vaicío Jaja ¿Pero viste que era Sombra? Yo le estaba diciendo A los locos le estaba diciendo No es loco Es Sombra Era Sombra Era Sombri Había que esperar Que saliera el MF Pero estaríamos hace cuanto tiempo Si pero es que era raro porque el Sombra es tímido Este coche no estaba puro guayando todo el rato No estaba nada tímido Las pequeñas personas en realidad estábamos los 4 Y atacaba igual weón Si weón Estábamos los 4 Y por eso nos salía a perseguir Así que weón Ya lo weón Yo me voy retirando Ya se va Dale perro Nicolás termina la grabación Ah verdad weón Estaba grabando Jaja Total Si si Estuve grabando todo este rato Weón Tengo como 20 horas weón De grabada Así que Estamos terminando la grabación ¿Por qué están grabando? Estamos grabando y porque No podíamos hacer la No podíamos hacer la transmisión en vivo Así que ¿Para quién están grabando? Por Face Para Xvideos Xvideos Por favor Ya bueno Nos estamos viendo en el próximo video Así que Esa weón Toche de madre weón Falta en vacuna maricona